El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, feliz domingo El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda a cada uno y cada uno de ustedes este 12 de marzo Tercer domingo del tiempo cuaresmal Avanzamos a pasos agigantados hacia la conmemoración anual de la Pascua Nuestro momento en que recordamos la pasión y muerte del Señor y renovamos nuestro bautismo Hermanos y hermanas, iniciemos el programa del día de hoy Cuando sientes que se queman tus entrañas por amor Y te entregas al llamado sin temor Cuando están en armonía, voluntad y corazón Te iluminas y en tu cuerpo vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios En tu vida y en tu historia vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios Por tu muerte y por tu gloria vive Dios Cuando estás en la penumbra, aguardando lo peor Y desprecias en la penumbra, aguardando lo peor Y desprecias la existencia y su valor Y desprecias la existencia y su valor Si no encuentras un sentido, anda y busca en tu interior Y verás que aún en tu cuerpo vive Dios Vive Dios, vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios En tu vida y en tu historia vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios Por tu muerte y por tu gloria vive Dios En la pena y la alegría En el llanto y la canción En lo malo y en lo bueno del dolor En el llanto y en lo malo y en lo malo y en lo malo En la duda o la confianza Con la lluvia, con el sol En el centro de tu cuerpo vive Dios Vive Dios, por siempre vive Dios En tu vida y en tu historia vive Dios Vive Dios En tu vida y en tu historia vive Dios Vive Dios, vive Dios, por siempre vive Dios, por tu muerte y por tu gloria, vive Dios Catequesis del Papa Francisco sobre la evangelización como servicio El Papa Francisco continuó con su catequesis acerca de la evangelización y el celo apostólico A continuación la catequesis completa del Papa Francisco acerca de el concilio Vaticano II, la evangelización como servicio Queridos hermanos y hermanas, buenos días En la última catequesis vimos que el primer concilio de la historia de la iglesia, un concilio como el Vaticano II Se convocó en Jerusalén para un asunto relacionado con la evangelización Es decir, el anuncio de la Buena Nueva a los no judíos Se pensaba que solo a los judíos debía llevarse el anuncio del evangelio En el siglo XX el concilio ecuménico Vaticano II presentó a la iglesia como pueblo de Dios Peregrino en el tiempo y misionero por naturaleza ¿Qué significa esto? Hay como un puente entre el primer y el último concilio en el signo de la evangelización Un puente cuyo arquitecto es el Espíritu Santo Hoy escuchamos al concilio Vaticano II para descubrir que evangelizar es siempre un servicio eclesial Nunca solitario, nunca aislado, nunca individualista La evangelización se hace siempre en iglesia, es decir, en comunidad y sin proselitismo Porque eso no es evangelización El evangelizador en efecto transmite siempre lo que ha recibido San Pablo lo escribió primero El evangelio que él anunciaba y que las comunidades recibían Y en el que permanecían firmes es el mismo que el apóstol mismo había recibido La fe se recibe y la fe se transmite Este dinamismo eclesial de transmisión del mensaje es vinculante y garantiza la autenticidad del anuncio cristiano El mismo Pablo escribe a los gálatas Si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado Sea anatema Esto es hermoso y esto es bueno para tantas visiones que están de moda La dimensión eclesial de la evangelización constituye, pues, un criterio de verificación del celo apostólico Una verificación necesaria Porque la tentación de proceder en solitario está siempre al acecho Sobre todo cuando el camino se hace intransitable y sentimos el peso del compromiso Igualmente peligrosa es la tentación de seguir caminos pseudo-eclesiales más fáciles De adoptar la lógica mundana de los números y las encuestas De confiar en la fuerza de nuestras ideas, programas, estructuras, relaciones que cuentan Esto no vale, esto debe ayudar un poco, pero lo fundamental es la fuerza que te da el espíritu Para anunciar la verdad de Jesucristo, para anunciar el evangelio, lo demás es secundario Ahora, hermanos y hermanas, nos situamos más directamente en la escuela del concilio Vaticano II Releyendo algunos números del decreto ad dientes El documento sobre la actividad misionera de la iglesia Estos textos del Vaticano II conservan plenamente su valor Incluso en nuestro contexto complejo y plural En primer lugar, este documento A.G. nos invita a considerar como fuente el amor de Dios Padre Que con su inmensa y misericordia benevolencia liberadora nos crea Y además, por gracia nos llama a participar de su vida y de su gloria Esta es nuestra vocación Por pura generosidad ha derramado y sigue derramando su divina bondad Para que así, como es creador de todo, sea también todo en todos Procurando tanto su gloria como nuestra felicidad Este pasaje es fundamental Porque dice que el amor del Padre tiene como destinatario a todo ser humano El amor de Dios no es solo para un pequeño grupo No, para todos Meteos bien esa palabra en la cabeza y en el corazón Todos, todos, nadie excluido Eso es lo que dice el Señor Y este amor a todo ser humano Es un amor que llega a cada hombre y a cada mujer Por la misión de Jesús Mediador de salvación y redentor nuestro Y por la misión del Espíritu Santo Que actúa en todos y cada uno Bautizados y no bautizados El Espíritu Santo actúa El concilio además recuerda que es tarea de la iglesia continuar la misión de Cristo Que fue enviado a llevar la buena noticia a los pobres Por eso, continúa el documento ad yentes Es necesario que la iglesia siempre bajo la influencia del Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Siga el mismo camino que siguió Cristo Es decir, el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, de la abnegación hasta la muerte Del que luego salió victorioso cuando resucitó Si permanece fiel a este camino la misión de la iglesia es la manifestación Es decir, la epifanía y la realización del designio divino en el mundo y en la historia Hermanos y hermanas, estas breves pistas nos ayudan también a comprender el sentido eclesial del celo apostólico De cada discípulo misionero El celo apostólico no es un entusiasmo, es otra cosa Es una gracia de Dios que debemos custodiar Debemos entender el significado ¿Por qué en el pueblo de Dios peregrino y evangelizador no hay sujetos activos y pasivos? No hay quien predica, quien anuncie el evangelio de una u otra manera Y quien calla, ¿no? Todo bautizado, dice Evangelii Gaudium Cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de institución en su fe Es sujeto activo de la evangelización ¿Es usted cristiano? Si he recibido el bautismo ¿Y evangelizas? ¿Pero qué significa esto? Si no evangelizas, si no das testimonio Si no das testimonio del bautismo que has recibido De la fe que el Señor te ha dado No eres un buen cristiano En virtud del bautismo recibido Y de la consiguiente incorporación en la iglesia Todo bautizado participa en la misión de la iglesia Y en ella, en la misión de Cristo Rey, Sacerdote y Profeta Hermanos y hermanas Esta tarea es una e inmutable En todo lugar y en toda situación Aunque según las circunstancias cambiantes No se realiza del mismo modo Esto nos invita a no esclerotizarnos Ni fosilizarnos Nos redime de esta inquietud Que no es de Dios El celo misionero del creyente Se expresa también como búsqueda creativa De nuevas formas De anunciar y testimoniar De nuevas maneras de encontrar La humanidad herida Que Cristo asumió En definitiva De nuevas formas de prestar servicio al evangelio Y prestar servicio a la humanidad La evangelización es un servicio Si una persona se dice evangelizadora Y no tiene esa actitud Ese corazón de siervo Y se cree amo No es evangelizadora No Es un pobre hombre Volver al amor Fuente del Padre Y a las misiones del Hijo Y del Espíritu Santo Nos encierra en espacios De estática tranquilidad personal Al contrario Nos lleva a reconocer La gratuita La gratuidad Del don de la plenitud De vida A la que estamos llamados Don Por el que alabamos Y damos gracias a Dios Este don No es solo para nosotros Es para darlo a los demás Y nos lleva también A vivir cada vez más plenamente Lo que hemos recibido Compartiéndolo con los demás Con sentido de responsabilidad Y caminando juntos Por los senderos A menudo tortuosos Y difíciles De la historia En espera vigilante Y laboriosa De su cumplimiento Pidamos al Señor Esta gracia Para comprender Esta vocación cristiana Y dar gracias Al Señor Por lo que nos ha dado Este tesoro Y tratar de comunicarlo A los demás El Papa Las mujeres construyen Con su corazón Una sociedad Más humana En el Día Internacional De la Mujer El pensamiento Del Papa Francisco Tras la Catequesis De la Audiencia General Se dirigió A todas las mujeres Y en particular A las presentes En la Plaza de San Pedro Les agradezco Su compromiso En la construcción De una sociedad Más humana Por su capacidad De captar La realidad Con mirada creativa Y corazón tierno Este es un privilegio Solo de las mujeres El mundo será mejor Si entre hombres Y mujeres Hay igualdad En la diversidad En torno a esta Conmemoración Vatican News Publica el prefacio Del Papa Francisco Al volumen Más liderazgo femenino Para un mundo mejor El cuidado como motor De nuestra casa común Editado por Ana María Tarantola Y publicado por Vita e Pensiero El texto es fruto De una investigación Promovida conjuntamente Por la Fundación Centésimos Anos Pro Pontífice Y la Alianza Estratégica De Universidades Católicas De Investigación Sacro Este libro trata De las mujeres De sus talentos Habilidades y competencias Y de las desigualdades Y la violencia Y los prejuicios Que aún caracterizan Al mundo femenino Los temas relacionados Con el mundo femenino Me interesan De manera especial En muchos De mis discursos Me he referido A ellas Destacando Lo mucho Que queda por hacer Para el pleno Reconocimiento De la mujer Además He declarado Que el hombre Y la mujer No son iguales No son uno Superior al otro No Solo que el hombre No trae armonía Es ella Es ella La que trae Esa armonía Que nos enseña A acariciar A amar Con ternura Y que hace Del mundo Una cosa bella Tenemos Mucha necesidad De armonía Para luchar Contra la injusticia De codicia ciega Que perjudica A las personas Y al medio ambiente La guerra injusta E inaceptable Este libro Recoge los resultados De la investigación Conjunta Promovida por la Fundación Centésimos Sanos Pro Pontifices CAP Y la Alianza Estratégica De Universidades De Investigación Católicas Sacro En la que han participado 15 académicos De diferentes disciplinas Pertenecientes A 11 universidades De 8 países Me complace Que el tema Se aborde Desde la perspectiva De la multidisciplinariedad Pues los diferentes Enfoques Y análisis Permiten una visión Amplia de los problemas Y la búsqueda De soluciones mejores La investigación Pone de manifiesto Las dificultades Que siguen teniendo Las mujeres Para acceder A los puestos Más altos Del mundo laboral Al mismo tiempo Las ventajas Asociadas A su mayor presencia Y reconocimiento En las esferas De economía De la política Y de la propia sociedad La iglesia También puede Beneficiarse De la valoración De la mujer Como dije En mi discurso De clausura Del sínodo De los obispos De la región Panamazonía En octubre De 2019 Todavía no hemos Caído en la cuenta De lo que significa La mujer en la iglesia Y por ahí Nos quedamos Solamente En la parte funcional Pero El papel De la mujer En la iglesia Va mucho más allá De la funcionalidad Y eso es lo que Hay que seguir Trabajando Mucho más allá No se puede Conseguir un mundo Mejor Más justo Más inclusivo Y plenamente Sostenible Sin la contribución De las mujeres Así que debemos Trabajar todos juntos Para ofrecer La igualdad De oportunidades A hombres y mujeres En todos los contextos Para lograr Una situación De igualdad En la diversidad Estable y duradera Porque el camino De la afirmación De las mujeres Es reciente Problemático Y por desgracia No definitivo Se puede retroceder Fácilmente El pensamiento De las mujeres Es diferente Al de los hombres Están más atentas A la protección Del medio ambiente Su mirada No se dirige Al pasado Sino al futuro Las mujeres Saben que dan A luz Con dolor Para lograr Una gran alegría Dar vida Y abrir vastos Y nuevos horizontes Por eso Las mujeres Desean la paz Siempre Las mujeres Saben expresar Tanto fuerza Como ternura Son buenas Competentes Están preparadas Saben inspirar A las nuevas generaciones No solo A sus hijos Es justo Que puedan aplicar Estas competencias En todos los ámbitos No solo En el familiar Y que reciban La misma remuneración Que los hombres A igualdad de funciones Compromiso Y responsabilidad Las diferencias Que aún existen Son una grave injusticia Esta diferencia Junto con Los prejuicios Hacia las mujeres Están en la raíz De la violencia Contra ellas He condenado Este fenómeno En muchas ocasiones El 22 de septiembre De 2021 Dije que La violencia Contra las mujeres Es una herida Es una herida abierta Fruto de una cultura De opresión Patriarcal Y machista Debemos encontrar La cura Para sanar Esta lacra No dejar A las mujeres Solas La investigación La investigación Que aquí se presenta Y las conclusiones A las que se llega Pretenden sanar La lacra De la desigualdad Y como consecuencia De la violencia Me gusta pensar Que si las mujeres Pudieran disfrutar De la plena igualdad De oportunidades Podrían contribuir Sustencialmente Al cambio necesario Para un mundo De paz Inclusión Solidaridad Y sostenibilidad Integral Como dije En el Día Internacional De la Mujer El 8 de marzo De 2019 Las mujeres Hacen el mundo Más bello Lo protegen Y lo mantienen Vivo Aportan la gracia De la renovación El abrazo De la inclusión Y el coraje De darse A sí mismos La paz Pues nace De las mujeres Surge Y se reaviva Con la ternura De las madres Así El sueño De la paz Se hace realidad Cuando miramos A las mujeres Creo que Como demuestran Las investigaciones La igualdad Debe lograrse En la diversidad La igualdad No porque Las mujeres Asuman comportamientos Masculinos Sino porque Las puertas Del campo De juego Están abiertas A todos los jugadores Sin diferencias De género Ni de color Religión O cultura Es lo que Los economistas Llaman Diversidad Eficiente Es bonito Pensar En un mundo En el que Todos viven En armonía Y todos Pueden ver Reconocidos Sus talentos Y contribuir A un mundo Mejor La capacidad De cuidar Por ejemplo Es sin duda Un rasgo Femenino Que debe Expresarse No solo En el seno De la familia Sino igualmente Y con éxito En la política En la empresa En el mundo Académico Y en el trabajo La capacidad De cuidar Debe ser expresada Por todos nosotros Hombres Y mujeres Los hombres También pueden Cultivar esta capacidad En la crianza De los hijos Que hermosa Es la familia En la que Ambos padres Madre y padre Juntos Cuidan de sus hijos Los ayudan A crecer Sanos Y los educan En el respeto De las personas Y de las cosas En la bondad En la misericordia Y en la protección De la creación También me gusta La mención A la importancia De la educación La educación Es la vía principal Por un lado Para dotar A las mujeres De las habilidades Y los conocimientos Necesarios Para afrontar Los nuevos retos Del mundo laboral Y por otro Para facilitar El cambio De la cultura Patriarcal A un imperante Desgraciadamente Todavía hoy Unos Unos 130 millones De niñas En el mundo No van a la escuela No hay libertad Justicia Desarrollo integral Democracia Ni paz Sin la educación Iglesia en Rusia No hay curación Sin escuchar al otro En la conclusión De la Asamblea Número 57 Plenaria De la conferencia Episcopal De Rusia Los obispos Recuerdan el sufrimiento De tantos hombres Y mujeres Particularmente En Ucrania El Cáucaso Siria Y Turquía Y también La herida Infligida A las personas Y a la sociedad De ahí que pidan A las personas De buena voluntad Que reconsideren La carta Del Papa Francisco Para la cuaresma Del 2023 En la que nos pide Salir al encuentro Del señor Y del prójimo Tal como informa La agencia Fides Los obispos Rusos Llaman Una vez más A la atención De los fieles Sobre la realidad De nuestro mundo Sobre el sufrimiento Causado por la guerra La violencia Y las catástrofes Naturales Así lo manifiesta En el comunicado De conclusión De la asamblea Plenaria Número 57 De la conferencia Episcopal De Rusia Celebrada En la ciudad De Novosibirsk Del 28 De febrero Al 2 De marzo En la capital Siberiana Se reunieron Todos los obispos De las cuatro Diócesis católicas De la federación El metropolita De la arquidiócesis De la madre De dios de Moscú Paolo Pesci Y su auxiliar Nicolai Dubinín El ordinario De la diócesis De la transfiguración De Novosibirsk Joseph Ward El ordinario De la diócesis De San Clemente De Sarató Clemens Piquel El ordinario De la diócesis De San José De Irkuzk Kirill Kilmovik También asistieron A la asamblea El nuncio apostólico De Rusia Y Uzbekistán El arzobispo Giovanni Dianelo El asesor De la nunciatura El padre Piotr Tarnovsky Y el secretario De la conferencia Episcopal El sacerdote jesuita Estefan Lipke En el comunicado Los obispos Recuerdan El sufrimiento De tantos hombres Y mujeres En la sociedad Contemporánea Particularmente En Ucrania El Cáucaso Siria Y Turquía Y también La herida Infligida A las personas Y a la sociedad Por las separaciones Los divorcios La violencia doméstica Los abortos La miseria De los hambrientos Los sin techo Y los que se encuentran En situación De indigencia Por esta razón Los prelados Piden a los católicos De Rusia Y a todas las personas De buena voluntad Que reconsideren La carta Del Papa Francisco Para la cuaresma Del 2023 En la que nos pide Salir al encuentro Del Señor Y del prójimo La conferencia episcopal Indica tres caminos Necesarios Para caminar Y trabajar juntos En las condiciones Históricas Tan particulares Del tiempo presente La oración Acompañada Del ayuno Y la contemplación Del amor Que llevó a Cristo A dar su vida Hasta la muerte En cruz Y la resurrección El diálogo Invitando a los fieles A compartir Sus preocupaciones Con sus seres Queridos Y amigos No hay curación Sin escuchar Y tomar en serio Lo que el otro Tiene que decir Aunque sea difícil De entender O desagradable O a veces Incluso doloroso Otro camino Es un amor activo Siguiendo el ejemplo De los católicos Que viven En el sureste De la federación Que prestan ayuda A otros A otros necesitados Sin discriminación Alguna Por razón De creencia religiosa Origen Y convicción Personales De los necesitados De ayuda Además Ante algunos casos De expulsión De sacerdotes Y laicos católicos De la federación La conferencia episcopal Pide al gobierno Y a todos los fieles Apertura A los valores Evangélicos De los que es Portadora La iglesia católica Que es una parte Pequeña Pero integrante De la sociedad rusa Los obispos Solicitan Seguir reflexionando Tanto a nivel Personal Como comunitario Sobre Lo que significa Formar parte De la conversión Pastoral Y misionera Que propone El Papa Francisco Entre los muchos Puntos Tocados por el trabajo De la conferencia Episcopal Está el de la Correcta formación De los fieles Sobre los contenidos De la fe Y del magisterio De la iglesia católica A partir De las fuentes Oficiales De información Es decir Los canales De la santa sede La conferencia De los obispos Católicos De Rusia Y las diócesis Católicas Por lo que respecta A la jornada mundial De la juventud Que se celebrará En Lisboa Del 2 Al 6 De agosto Los obispos Manifiestan Que mantienen La esperanza De que un grupo De católicos Rusos Pueda participar En ella E indica Que todos Los jóvenes Católicos De entre 16 Y 30 Años Podrán Asistir Al encuentro Que se les Dedicará En San Pesterburgo Del 23 Al 27 De agosto La asamblea Ha confirmado Para los próximos Tres años Al obispo Paolo Pesci Como presidente De la conferencia Episcopal Y al padre Estefan Lipke Como secretario De la misma Junto Con el clero De la diócesis Anfitriona Todos los participantes De la asamblea Han celebrado El 2 De marzo La liturgia Eucarística De clausura De los trabajos Presidida Por monseñor Dianelo La presencia Del nuncio Atrajo A la catedral De la capital Siberiana A los fieles Católicos De varias parroquias De la diócesis De la transfiguración En virtud De la cercanía Especial Del papa A la iglesia local Que representa Por su propia naturaleza La figura Del nuncio A continuación Los fieles Han tenido La oportunidad De reunirse Brevemente Con el nuncio Y los demás Obispos En la biblioteca Diosesana Adyacente Los católicos Presentes En la diócesis De la transfiguración Que abarca Un territorio De dos millones De kilómetros Cuadrados Son unos 500.000 Es decir Casi el 2% De la población Total residente Junto con La diócesis De San Clemente De Saratop Y la diócesis De San José De Irkutsk Es una diócesis Sufragania Del arquidiócesis De la madre De Dios De Moscú Las cuatro Constituyen La provincia Eclesiástica De la iglesia Católica En Rusia Dado que Los católicos De la federación Rusa Representan Menos del 1% De la población Se reúnen Sobre todo En comunidades Pequeñas O muy pequeñas En algunas De las cuales La presencia De un sacerdote No es constante Durante todo el año La próxima Asamblea Plenaria De la Conferencia De Oispos Católicos De Rusia Se celebrará En Togliate Del 22 al 24 De noviembre Las tinieblas No son tinieblas Ante ti La noche Es luminosa Como el día Las tinieblas No son tinieblas No son tinieblas Ante ti La noche Es luminosa Como el día Del Evangelio según San Juan Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José Allí Allí se encuentra el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se había sentado junto al pozo Era la hora del mediodía Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos La samaritana le respondió ¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos Jesús le respondió Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva Señor le dijo ella no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna Señor le dijo la mujer dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla Jesús le respondió ve llama a tu marido y vuelve aquí la mujer respondió no tengo marido Jesús continuó tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dijo Señor veo que eres un profeta nuestros padres adoraron esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar Jesús le respondió créeme mujer llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al padre ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que quiere el padre Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad la mujer le dijo yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir cuando él venga nos anunciará todo Jesús le respondió soy yo el que habla contigo en ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer sin embargo ninguno le preguntó qué quieres de ella o por qué hablas con ella la mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice ¿no será el Mesías? salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús diciendo come maestro pero él les dijo yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen los discípulos se preguntaban entre sí ¿alguien la habrá traído de comer? Jesús le respondió mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha pero yo les digo levanten los ojos y miren los campos ya están madurando para la ciega ya el cegador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría porque en esto se cumple el proverbio uno siembra y otro cosecha yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba me ha dicho todo lo que hice por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo palabra del señor gloria a ti señor Jesús hermanos y hermanas viene Jesús una mujer y viene con sus prejuicios con su sed ardiente y con sus ganas de cambiar la samaritana va a Jesús con tres tipos de prejuicios el primero cultural en aquella sociedad un hombre no podía hablar en público con una mujer su machismo exagerado no le permite rebajarse y hablar con un ser inferior Jesús se pone a hablar con ella con toda naturalidad él quiere volver al proyecto original de Dios donde los hombres y las mujeres van a tener la misma dignidad y los mismos derechos al ser hijos e hijas de Dios el segundo prejuicio es de tipo social los judíos y los samaritanos no se pueden ver hasta el punto que a los judíos les estaba prohibido usar los objetos de los samaritanos sus vasijas ya que se contaminarían y Jesús no tiene ningún problema de pedir un trago de agua del cántaro de esa mujer ves esa agua no tiene color tampoco las personas judíos y samaritanos tenemos el mismo color del agua el color del amor todos somos hermanos el tercer y último prejuicio es de tipo religioso solo tenían por inspirados los cinco primeros libros de la biblia los samaritanos son gente extranjera que se había asentado durante el exilio de babilonia lo cierto es que los dos pueblos no se podían ver dice la mujer nosotros adoramos a dios en un templo que tenemos en el monte garicín y ustedes dicen que solo en el templo de jerusalén se puede adorar a dios a este planteamiento dice jesús ni en el garicín ni en jerusalén sino en el corazón de cada uno es decir en espíritu y en verdad la religión nunca puede ser motivo de división sino de unión cuando dos personas tienen a dios en el corazón no pueden odiarse ni distanciarse sino amarse la samaritana va a jesús con su ardiente sed pero con ganas de cambiar lo que caracteriza a todo hombre y a toda mujer es la sed todos tenemos sed sed de bienestar de salud de cariño en definitiva sed de felicidad lo peor es que a veces nos equivocamos para buscar el camino de saciar esa sed como tú misma lo has cerrado le dice el señor cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo después de ese despilfarro de amor eres feliz no te das cuenta de que el cántaro de la felicidad que llena todas las mañanas con toda ilusión se te queda vacío al atardecer eso le pasa a tantas personas quieren llenar su corazón de dinero de placer de poder y no son felices si conocieras el don de dios le dice jesús yo te daría a ti un agua viva que calma plenamente la sed dame señores a agua responde aquella mujer constatando de que aquel hombre era distinto de todos los demás le llenaba el alma le llenaba el corazón se sentía nueva distinta sin necesidad de volver al pecado para ser feliz finalmente la samaridana se convierte en la primera misionera ella es feliz pero no quiere guardar su felicidad en su corazón sino que llevarla a su pueblo ella ha experimentado quien es jesús y lleva este mensaje a sus paisanos ellos mismos se van a convencer de que la mujer les ha dicho la verdad el apóstol nace de un encuentro en vivo con jesús la samaritana no le dice venid a escuchar sino venid a ver a experimentar solo los convencidos pueden convencer solo los que están llenos pueden llenar a otros solo los que han hecho una bonita experiencia con jesús están llamados a contagiar esta misma experiencia manifiesta tu santidad en mí tómame de entre lo que me dispersé recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí me darás unas entrañas nuevas mis rocas ya no harán daño a nadie solo acariciarán dame tu espíritu señor y haz que se encariñe conmigo que quieres ser morada en mí y así tenga sabor a ti entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame inúndame y todo se transformará en mí tú eres el agua viva tú eres el agua pura inúndame 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 y todo se transformará en mí por qué la solemnidad de San José se traslada al 20 de marzo la solemnidad de San José que cada año se celebra el 19 de marzo será trasladada este año al 20 de marzo este cambio de fecha se da cuando el día habitual de esta solemnidad coincide con algún domingo de cuaresma el misal romano establece que por su peculiar importancia el domingo solamente cede su celebración a las solemnidades de las fiestas del Señor pero los domingos de Adviento de cuaresma y de Pascua tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades además señala que las solemnidades que coincidan en estos domingos se trasladan al lunes siguiente a no ser que haya coincidencia con el domingo de Ramos o con el domingo de la resurrección del Señor este 2023 el 19 de marzo coincide con el cuarto domingo de cuaresma por lo tanto la solemnidad de San José se traslada al lunes 20 de marzo cabe señalar que durante el periodo cuaresmal solo se celebran dos solemnidades San José y la Anunciación del Señor para la celebración de estas solemnidades las normas litúrgicas indican que los ornamentos no deben ser de color rojo sino morado como corresponde al tiempo de cuaresma además durante la Santa Misa se permite la entonación del canto de gloria pero no el aleluya asamblea asamblea sinodal del cono sur conversación espiritual buscando caminos comunes un proceso que se prolonga durante más de un mes y que la semana pasada tiene su cuarta parada en Brasilia donde del 6 al 10 de marzo se reunieron los representantes del cono sur Brasil Uruguay Argentina Chile y Paraguay son obispos religiosas diáconos presbíteros laicos y laicas que vienen con sus experiencias eclesiales traen la alegría de ser iglesia y el sueño de esta misma iglesia sea siempre más sinodal como decía en la acogida Monseñor Joel Portela Amado secretario general de la conferencia nacional de los obispos de Brasil una acogida que también hacia el arzobispo local el cardenal Paulo César Costa que insistió en que la iglesia somos nosotros llamando a ser en ellas servidores en una realidad que desafía a encontrar nuevos ministerios en pro de la evangelización que respondan a lo concreto de la vida de la gente y de la propia iglesia desde su fidelidad al señor y destacó la importancia del concilio Vaticano II como momento en que se inició el camino de la sinodalidad y da la comunión un camino asumido por la iglesia de América Latina y el Caribe la vida religiosa que en palabras de la hermana Eliane Cordeiro presidenta de la conferencia de los religiosos de Brasil quiere ser portavoces de las demandas de cientos de pueblos amenazados por un crecimiento económico desenfrenado y junto al Papa Francisco se suman en la construcción de una comunidad de hermanas y hermanos capaz de acoger la vida mirar su pecado asumir sus errores pedir perdón y reparar el daño causado a los más vulnerables una vida religiosa que ha hecho el camino sinodal que se ha sentado a la mesa con otras y otros para escuchar y discernir la llamada del Señor Jesús que nos habla a través de nuestra historia un encuentro del pueblo de Dios una categoría cuya incorporación al caminar de la iglesia puede ser considerado el gran giro de la eclesiología durante el concilio Vaticano II afirmó Monseñor Miguel Cabrejos que insistió en la igualdad de todos por medio de la dignidad bautismal como criterio estructurante para la configuración de la identidad de todos los sujetos eclesiales esto lleva a la corresponsabilidad de todos y vincula el ministerio jerárquico con la comunidad según el presidente del Celan la escucha es más que una encuesta es asumir una dinámica comunitaria y espiritual en el census fidei fidelium es entender que el depósito de la fe está confiado a la totalidad del pueblo de Dios quien lo conserva profesa y transmite la escucha recíproca es vista por el prelado peruano como elemento constitutivo de una iglesia sinodal son dinámicas que crean el ambiente propicio para generar procesos de conversión buscando cambiar en los procesos decisionales y la construcción de consensos el sínodo 2021 a 2024 y la primera asamblea eclesial están estrechamente vinculados en el tiempo en sus objetivos y en el formato del evento según Agenor Riggenti que los definió como eventos cairológicos verdaderos pentecostés para la iglesia junto con el sínodo para la amazonía los circunscribe a la conferencia de aparecida en 2007 y la elección del papa francisco en 2003 en el caso de la primera asamblea eclesial es considerada como una novedad por su formato y una marca por su agenda que reavivó aparecida una asamblea que en el texto final recoge los aspectos significativos de los pueblos del continente en lo social y en lo eclesial y que sugiere nuevos caminos a recorrer en sus propuestas pastorales líneas de acción dimensiones y desafíos sustentados en tres horizontes una iglesia sinodal misionera y samaritana el encuentro tiene como metodología la conversación espiritual un método dotado a conocer por el jesuita Oscar Martín la conversación espiritual es una metodología sencilla basada en un diálogo entre Dios y su criatura que acontece en el corazón humano a través de las emociones y que tiene como fundamento la convicción de que existe un influjo del Espíritu Santo en los corazones de todos los cristianos y cristianas el discernimiento debe ser entendido como proceso espiritual que busca que hace percibir distinguir las emociones las emociones del Espíritu en nuestro corazón y en las realidades humanas que apelan nuestra libertad a una decisión o acción un discernimiento que se lleva a cabo en tres ámbitos personal comunitario y apostólico por eso se puede decir que la conversación espiritual es una metodología para animar el discernimiento comunitario un intercambio centrado en la calidad de la escucha que atiende las emociones del corazón propio y de las otras personas los participantes cuentan lo que están viviendo y esperan en el caso de la joven Leticia Barbudes de Paraguay que la iglesia pueda contar también con nuestra contribución a partir de nuestras realidades y también seguir sintiendo este gran Espíritu Santo que guía todo este momento Mariana Anabel García Religiosa Argentina mostró su seguridad de que el espíritu habla sigue hablando y se manifiesta con fuerza en cada uno de los testimonios y experiencias que compartimos la indígena brasileña destaca el llamado del Papa Francisco para que la iglesia mira a los pobres en los que se incluyen indígenas y negros finalmente Monseñor Ángel Massín obispo argentino destaca que el caminar de una manera diferente en una iglesia en la que podemos describir juntos lo que nuestro tiempo nos pide para testimoniar la presencia de Jesucristo un encuentro que es una nueva tarea del CELAM que Monseñor Cabrejos ve como instrumento de comunión sinodal y como signo profético en la iglesia latinoamericana según el presidente del CELAM la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la iglesia y que la iglesia debe verse como una pirámide invertida ideas presentadas por el Papa Francisco por eso insistió en que el pueblo de Dios es el sujeto de la evangelización y de la comunión sinodal en la historia en una iglesia que por ser peregrina y misionera es sinodal Monseñor Monseñor Cabrejos resaltó que no se trata de una nueva ingeniería institucional de la iglesia y que la dimensión sinodal expresa el carácter de sujeto activo de todos los bautizados algo basado en la comunión enfatizando que el concepto de sinodalidad es más amplio que el de colegialidad porque incluye la participación de todos en la iglesia y de todas las iglesias hermanos y hermanas compartimos con cada una y cada uno de ustedes las noticias que el amigo de la familia el semanario diosesano de la iglesia de Magallanes nos trae a cada una y cada uno de nosotros en la portada página 1 que es la sinodalidad este concepto que el Papa Francisco ha dispuesto para que la iglesia lea la realidad y su actuar en una nueva convivencia a través del sentido de la sinodalidad pero no solo entre los integrantes de un sinodo sino de la iglesia toda en la página 2 10 años de pontificado del Papa Francisco algunos obispos chilenos evaluaron para religión digital a través del periodista Aníbal Pastor este diseño del pontificado de Francisco y su impacto en la iglesia sinodal que impulsa en esta página 2 se presenta un extracto quienes refirieron sus opiniones Monseñor Chomalí Pere de Arce Morales Castro Covilli y Jordi en la página 3 el video del Papa por las víctimas de abuso además liturgia de la palabra a la comuna de primavera en ocasión de la fiesta campesina del ovejero ecos del inicio de la cuaresma en la casa del samaritano se vivió una liturgia presidida por nuestro obispo Oscar Blanco Martínez retiro anual de los presbíteros de la iglesia de Magallanes este encuentro de los sacerdotes de nuestra diócesis se llevó a efecto en la casa de ejercicios Nazaret de Puerto Montt participaron sacerdotes de la diócesis de Osorno Aysén y Punta Arenas y quien ofreció la meditación fue el obispo de Río Gallegos Monseñor Jorge García Cuerva próximo sábado 18 de marzo a las 15 horas en el Salón Parroquial Catedral Consejo Pastoral Dioses Sano cuaresma de fraternidad Chile tiende la mano a las familias vulnerables este lunes 13 de marzo oramos por el Papa Francisco por su servicio a la iglesia universal nos encontramos a las 19 horas en Eucaristía en la Iglesia Catedral Santoral Católico de la Semana hoy domingo 12 de marzo en el tercer domingo de cuaresma les saludamos y recordamos los nombres de santos y santas que se celebrarán esta semana para que vayan y saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico hoy domingo 12 Santa Norma el día lunes 13 San Rodrigo el día martes 14 Santa Matilde el día miércoles 15 Santa Luisa de Marillac el día jueves 16 San Heriberto el día viernes 17 San Patricio el día sábado 18 San Cirilo y el próximo domingo 19 San José hermanos y hermanas culmina ya el tiempo destinado a este espacio radial que el santuario de Jesús Nacereno lleva hasta sus hogares o los espacios en que se encuentre por medio de polar comunicaciones esta semana es la tercera del tiempo de cuaresma y le recordamos dos cosas muy significativas la primera todos los viernes de cuaresma se realiza la vía crucis en las comunidades en toda la región de Magallanes y en particular en el santuario de Jesús Nacereno este se realiza a las 7 de la tarde siendo animado por las oraciones que realizaban nuestros mayores en la isla de Chiloé además como es tradicional en nuestra iglesia chilena se está realizando la campaña de cuaresma de fraternidad retire su cajita en cada una de nuestras comunidades y en ellas deposite sus privaciones y sus espacios de limosna que la cuaresma nos propone durante este tiempo de preparación en camino hacia la Pascua hermanos y hermanas que Dios les bendiga a todos y si se nos permite nos encontraremos nuevamente la próxima semana el equipo de comunicaciones del santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones esperamos encontrarnos con usted la próxima semana de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad